Hola, ¿qué tal amigos de Pío Deportes? Esto es Tenis desde las Gradas y nos encontramos en la cancha central del Parque del Este, donde está todo listo para el inicio de la primera ronda de la serie del Grupo 1 de las Américas Copa Davis. Y hoy fue realizado el sorteo para la serie pactada al mejor de 5. La raqueta principal dominicana para la ocasión será José Bebo Hernández, quien enfrentará a partir de este viernes a las 10 de la mañana al chileno Nicolás Yarri, seguidos a segunda hora por el local Roberto Cid vs. Cristian Garín. El sábado se disputarán el tercer punto en un partido de dobles entre la pareja quisqueyana Nidhart-José Olivares contra la dupla chilena de Nicolás Yarri y Hans Podlinic, este último especialista en la modalidad. Los nombres en este encuentro pudieran cambiar especialmente del lado dominicano, donde Hart y Olivares pudieran ser sustituidos por Hernández y Cid, según lo considera el capitán Rafael Moreno, quien expresó esperar la conclusión del primer día para tomar la decisión al respecto. Para el domingo a las 10 retornan los encuentros de sencillos, donde Bebo Hernández chocará contra Cristian Garín, y de ser necesario para definir la serie Roberto Cid y Nicolás Yarri, se medirán en un quinto partido. Ambos equipos son bastante jóvenes. El conjunto chileno tiene una ventaja y es que ya ha tenido suerte o ha probado suerte en este tipo de escenario. Para la República Dominicana, la ventaja es que José Bebo Hernández ya le ha ganado anteriormente a Nicolás Yarri, mientras que Roberto Cid, quien es la segunda raqueta en esta ocasión, viene de ser uno de los mejores en el circuito universitario, y ya ha probado y ya ha mostrado buenas credenciales en este tipo de escenario, enfrentándose a jugadores de mayor nivel. Hay que esperar lo que sucede en lo adelante. Quien gane la serie, se medirá a Colombia en abril. David Hernández estuvo con ustedes.